Hola a todos, a todas. Bienvenidos a este vídeo que va a ser clave para tu éxito en el tenis y tu éxito en la vida para crear una mente resiliente y es, te voy a explicar cómo puedes hacer para manejar tus emociones, para que las emociones no te tengan a ti, sino que tú tengas emociones que puedes controlar y manejar, que puedes salir del enfado, del miedo, de las emociones que no te interesen porque no te funcionan para el objetivo que tú quieres conseguir. En tu vida y en tu tenis. Así que te voy a explicar el modelo ABC de regulación de emociones. Es muy potente, muy poderoso. Si tú interiorizas lo que yo te voy a contar aquí, vas a ser libre emocionalmente porque las emociones no te van a tener a ti, sino que tú vas a tener emociones que vas a poder dirigir según tú desees. Y vas a sentirte muchísimo mejor en general en muchas situaciones críticas o dificultades o situaciones adversas porque tú vas a ser el dueño de la calidad de tu vida y de la calidad de tus emociones. Así que, atento, atenta, viene la revolución. Vale, pues entonces la pregunta es, ¿tengo emociones o me tienen las emociones a mí? ¿Qué es lo que deseas? Ser, como dijésemos, la ruleta de tus emociones, que luego te arrepientes porque te has enfadado demasiado, porque has tenido demasiado miedo, o quieres tú ser el que controla cómo te sientes en cada momento. Me imagino que querrás ser el que controla cómo te sientes en cada momento o el que sabe regularlo, el que sabe, el que decide qué sentir y cuánto tiempo sentir algo o no sentirlo, tener una emoción determinada. Muchos me contáis, Maite, tengo miedo a ganar, tengo miedo a perder, seguramente querrás salir de ese miedo. Bueno, pues ahora está la clave, que tú puedas salir de esas emociones. Porque lo que nos pasa es que pensamos que lo que pasa afuera, lo que dice alguien, por ejemplo, lo que dices me enfada, es que tengo que enfadarme porque es que lo que estás diciendo no se puede decir me enfada, me pongo fatal. O es que ese punto era muy importante y me da miedo perder, el miedo. Lo que dices me enfada, porque no me has llamado por mi cumpleaños, estoy triste, porque no te he visto en navidades, estoy frustrada, o porque no he ganado este torneo, me siento desmotivado, etc. Todos pensamos que son cosas porque he hecho este error, me enfado, porque el contrario se pone a jugar mejor, me siento impotente. Todos decimos porque hay algo fuera, pasa algo fuera, entonces yo tengo una emoción casi de forma automática. Eso es lo que pensamos la mayoría de la gente. Esto me pone triste, o tú me pones triste, o lo que estoy escuchando me pone triste. Pero, ¿cuál es el kit de la cuestión? Ahora entramos en el modelo A, B, C de regulación de emociones. Luego al final entenderás por qué he puesto esta foto con un partido de fútbol, ¡gol! Luego lo entenderás porque te lo explicaré. ¿Qué quiere decir este modelo A, B, C? El modelo A, B, C viene de que hay un A, un estímulo activador, que hace que te actives, o sea, que actives, o un acontecimiento fuera que hace que se activa automáticamente una consecuencia C, que es una emoción. Por ejemplo, lo que dices A, ese sería el estímulo activador, lo que te activa, a que tú tengas la consecuencia de que te enfades. A veces es, me haces sentir mal, me haces enfadar. O sea, tú tienes la culpa de que yo me enfade. Lo que pasa afuera, A, hay una situación A, una situación activadora, que me hace reaccionar, que tengo una consecuencia yo, en mis sentimientos, que es sentirme mal y enfadarme. Lo que estamos, entonces lo que quiere decir es que nuestra mente piensa que A me lleva automáticamente a C. O sea, el activador, el suceso activador me lleva automáticamente a tener la consecuencia de enfado. O sea, A igual a C. El estímulo activador me lleva automáticamente a las consecuencias determinadas. Me ha enfado, tristeza, resignación, miedo. Pero si eso fuese verdad, lógicamente, cada situación A activadora, cada acontecimiento activador, un acontecimiento que activa la emoción, por ejemplo, que haga sol, tendría que tener para todo el mundo las mismas consecuencias, que seamos felices. Y eso no es así. Porque hay días oleados en que hay gente que no es feliz y que está triste, claro que sí. Y hay gente que también está feliz cuando llueve. Luego, no hay una igualdad de que una cosa que pasa afuera, un acontecimiento activador me lleve a tener una consecuencia la misma. O sea, no todo el mundo que está en un atasco está infeliz. O no todo el mundo que suspende notas se siente mal. O no todo el mundo que pierde a un familiar se cae en una depresión. Hay personas que sí y bloquean su vida y otras que no. Luego, no es lo que pasa, lo que crean mis emociones, sino que tiene que haber algo más. O sea, las emociones no me las crea algo que pasa afuera. Porque tú puedes pensar, sí, 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 a mí sí. Si mis alumnos se portan mal, yo me tengo que enfadar. Si mi profe o mi entrenador me dice algo que no me gusta, me siento mal o tengo miedo. O un partido importante me hace tener más miedo. Pero no es el partido lo que te hace tener miedo. Si no, hay algo, porque si no todo el mundo cuando juega un partido importante tendría miedo. Pero hay gente que no, que sale y de pronto desplega su mejor tenis y hace el partido de su vida. Sin ningún tipo de miedo ni de respeto, por el contrario. Quiero decir, a nivel tenístico, no humano. Entonces, no puede ser que haya una igualdad. ¿Qué es lo que pasa? Igual aquí, para explicártelo. Un partido de fútbol. El equipo verde mete gol. El equipo rojo, el contrario, está súper triste. Los del equipo verde están súper contentos. Y del equipo amarillo, que no están jugando, sino simplemente lo están viendo, pues están diciendo, oh, qué interesante, ha metido un gol. Luego, un A, un acontecimiento activador, que es un gol, meter un gol, puede tener tres reacciones distintas en personas. Uno se alegra, otro está completamente triste y otro dice, ah, pues bueno. Luego, tiene que haber algo que crea la emoción y no es el acontecimiento activador o lo que sucede fuera de nosotros, sino que es la B, que son los beliefs, las interpretaciones o las convicciones profundas que tenemos. Luego, las emociones. Se puede decir que las emociones no vienen de fuera. Las emociones te las creas tú con tus interpretaciones que haces de la situación. Como vemos aquí en la situación de gol, estos lo interpretan como positivo. Eh, mi equipo ha ganado. Estos dicen, mi equipo va perdiendo. Negativos tan tristes. Estos dicen, uy, es interesante, me voy a tomar una cerveza. Completamente neutral. Luego, no es el A, el acontecimiento activador, lo que crea la consecuencia de enfado, tristeza o simplemente neutral, sino que es lo que tú interpretas. ¿Y esto qué ventaja tiene? Ser consciente de que tu mente funciona así. Pues que ya no eres, como si dijésemos, el esclavo de tus emociones, sino que, o de lo que pasa afuera, ya sabes que no es un automatismo, sino que sabes que tus emociones son creadas por lo que tú piensas, por lo que tú interpretas, por cómo tú interpretas la situación. Si alguien te dice, si lo que tú me estás diciendo te enfada, no es lo que está diciendo lo que te enfada, sino lo que tú interpretas de lo que te está diciendo que te enfada. Y por eso puedes reaccionar de una manera distinta. Puedes decirle, oye, no me hables en ese tono, o me gustaría que no hablásemos ahora. O sea, puedes comunicar con la otra persona y decirle lo que te está funcionando y lo que no te está funcionando. ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencia tiene esto para ti? Vamos a poner un ejemplo. Si, o el contrario, te roba una bola, no es el hecho de que el contrario te roba la bola lo que te hace ponerte enfadado, sino que tú interpretas que eso es injusto, que no te pueden robar bolas, pero en teoría sí. En teoría, al contrario, puede decir, igual que tú puedes robar bolas también, que no te guste, eso está claro. Lo que puedes decir, oye, mira, eso es fuera, puedes discutir, llamar al juez árbitro, o puedes decirle al contrario, mira, esta bola me la estás robando, te ruego, por favor, que no me robes más bolas, porque esto no va a funcionar. A la próxima que me cantes mal, llamo al juez árbitro o te denuncio. Y tendrás ahí lo que tengas que hacer. Pero la interpretación, o sea, no te tienes que enfadar automáticamente, también puedes comunicar y decirle, eso no lo hagas así, que te estoy viendo. O quiero que venga un juez árbitro a la pista, porque este me está robando bolas. Que también tienes opción en los partidos, ¿entiendes? Lo que te hace es actuar de una manera diferente, ya no tienes que estar enfadado, y te quedas enfadado tres puntos o cuatro puntos, o tienes el partido porque al contrario te está robando bolas. ¿Qué significa eso? Que las interpretaciones, que las emociones vienen de interpretación, tienen la ventaja de que tú puedes cambiar tu pensamiento. Lo que pasa afuera no lo puedes cambiar, pero tu pensamiento y tus interpretaciones sí, y eso te hace que puedas actuar y manejar la situación de forma distinta. Enhorabuena, ahora eres libre de verdad. ¿Qué significa? Que las emociones, o sea, que las emociones son función de una interpretación, emociones, función de interpretaciones o de una interpretación, quiere decir, como vemos aquí, a veces que son los beliefs, mis creencias, mis interpretaciones, que las emociones ya no son hechas desde fuera, ya no soy como la marioneta que tiene que reaccionar a lo que pasa afuera, sino que son el resultado de mis convicciones e interpretaciones, y eso sí las puedo cambiar, luego yo puedo manejar mis emociones, porque puedo manejar lo que yo pienso. También tiene la consecuencia de que la duración, la intensidad y la frecuencia ya no dependen de otros, sino depende de mí. Yo voy a decidir cuánto tiempo estoy enfadado, con qué frecuencia y con qué intensidad. Si el contrario me roba la bola, no tengo que enfadarme y bloquearme, puedo decir, ¿está haciendo mal? ¿Qué hago? Pienso, bueno, él roba, pero el que necesita robar es el que es débil, y luego se va a igualar en el partido, o no, digo, no, esto ya se está pasando, no me está robando una bola nada más, me está borrando ya, me está robando tres bolas, tengo que llamar al juez árbitro, decir, oye, mira, eso, disputo con él, digo, no, no, quiero que venga a un árbitro porque lo estás cantando mal, yo lo veo distinto. Lo que quiere decir es que tú vas a decidir cuánto tiempo te dura el enfado, cuánto, con qué intensidad y con qué frecuencia te enfadas. ¿Eso qué significa? Que eres ahora responsable de tus emociones y sentimientos, y eso es muy liberador, porque en cada situación que te enfades puedes decir, vale, ¿realmente el otro tiene que dejar de robar? Bueno, pues no, sería bueno, porque, pero si él decide que quiere robar, su problema, porque qué persona tiene que robar bolas, la persona que se siente débil, luego tengo un contrincante que mentalmente es débil, lo que tengo que hacer es hacer mi juego, y si veo que roba muchas bolas, llamar al juez árbitro, pero no tengo por qué enfadarme. Entonces, lo que tengo es emociones que me indican lo que no está funcionando y lo puedo comunicar en vez de tenerme las emociones a mí, porque si yo me enfado automáticamente y pienso que al contrario es imposible y moralmente digo, no, hombre, no, porque no puedes robarme bolas, porque me estás robando bolas y te voy a perder el partido porque al contrario es un tramposo, eso no es así. El que es tramposo, el problema lo tiene él, no tú, tú no eres tramposo, tú haces tu juego y lo único que tienes que hacer es decir, oye, no me robes bolas, me estás haciendo trampas, te pido por favor que dejes de hacer trampas y tú sabes que estás haciendo trampas y ya está. Y si no te hace caso y sigue haciendo trampas, dices, bueno, pues sabes cómo sigues haciendo trampas porque esa bola era claramente fuera y me estás todo el rato discutiendo las bolas, ahora llamo a un juez árbitro para que esté aquí y tú puedes pedir un juez, un árbitro para el partido. Entonces ya no eres la veleta de lo que hacen los demás, sino que tú tienes el control de la situación y las emociones son importantes. ¿Por qué? Porque te indican lo que no está funcionando. Por supuesto, a mí si me roban bolas o me están haciendo trampas no me gusta, pero por eso no tengo que bloquearme y enfadarme y estar pensando todo el rato en que el contrario es un tramposo y que con esto va a ser muy difícil ganar. Porque los pensamientos los puedo manejar yo. Entonces este es el modelo ABC que te da la libertad de que utilices las emociones para que sepas lo que te está funcionando o no funcionando pero para poder regularlas porque tú puedes cambiar tus pensamientos y para eso hacemos el coaching tú y yo. Para que tú puedas cambiar tu interpretación de las situaciones y si hay situaciones que te enfadan mucho que te crean mucha tensión habla conmigo para que veamos cuáles son los pensamientos, convicciones e interpretaciones que te están bloqueando porque esas las puedes cambiar tú. Más que cambiar a los demás cambia tú para que tú puedas conseguir reaccionar y tener una actitud distinta entre las situaciones que eso es lo que te va a traer el éxito y tu independencia emocional y tu madurez en los partidos. Eso es lo que hacen los grandes campeones que ante toda adversidad y todos los problemas mantenerse con calma mental, con claridad mental, con solidez emocional. Un Nadal cuando se enfrenta a Kirguíos nos dice este tipo no. Él mantiene su papel, la cabeza ordenada y regulando sus emociones. ¿Por qué? Porque tiene una interpretación sana de lo que hace Kirguíos. Y él decide cuánto le va a durar el enfado y tiene muy claro lo que tiene que pensar e interpretar de todas las situaciones que pasan en ese partido para poder al final salir vencedor. Que él maneje sus emociones y eso es lo que deseo para ti. Así que aplica esta fórmula. Mis emociones son una función de mis interpretaciones. Ya seas jugador, jugadora, entrenador, entrenadora, padre, madre, igual para todos. Tú no puedes hacer feliz a nadie, nadie te puede hacer feliz a ti, tú no eres responsable de las emociones de nadie sino que eres responsable nada más que de tus propias emociones. Si tú analizas esto y lo aplicas a todas tus situaciones entonces serás libre. y cualquier duda pregunta que tengas para poder aplicar este modelo ABC las emociones son función de mis beliefs de la B de mis interpretaciones o convicciones entonces pregúntame para que podamos hacer que lo apliques a todas tus situaciones diarias tanto sea fuera como dentro de la pista. Así que yes acabas de dar un paso gigantesco. Campeón, campeona vamos. Vamos.